¡Uh! Atención, debes oír Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrármelo Y es mi misión De tu prisión Hoy fin ya soy Libre ¡Oh, qué! Esto no tiene salida Ya nada, si me queridas Tengo que escapar Yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy Usaré mi propia luz No sé a ti, es sensible Soy más de lo que fui con ti Que en la verdad lo voy a poder Decidir Yo tengo que escuchar Mi voz Mi voz ¡Uy! Tengo que escuchar ¡Si va! ¡Ime va! ¡Qué! ¡Tengo que escuchar popped! ¡Suscríbetete al canal! ¡Mira lo que fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!